Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura te daré Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Dígale, ya le pido a mi canción, que me regale una cita No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla Dígale, ya le pido mil canciones, que me regale una cita Y yo no sé por qué será que me tienes tan envuelto Solo pienso en tu cara y tu cuerpo, esta es mi realidad Pero soy que con un beso, soy capaz de cambiar tu universo Es que me gustas tú, desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú Tienes que ser, tienes que ser para mí Es que me gustas tú, desde el primer día que yo te vi Baby, me gustas tú